Saludar al doctor Fernando Espinosa Fuentes, él es un científico de la Universidad de Espíritu Santo que siempre tiene la bondad de atendernos, al igual que el doctor Wilson Tenorio. El presidente del Colegio de Médicos de Guayas. Vamos a comenzar esta entrevista, lo saluda Eduardo Mendoza Paladines, estamos en el diálogo en I99FM 98.9 y en I99TV a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, a través del arroba radio I99. A conversar con ustedes respecto al tema de la variante Delta y Delta Plus. Mis queridos doctores, el Ecuador tiende mucho cuando viene esto a ponerse nervioso, porque eso es muy típico de los ecuatorianos, todo el mundo se... ¡Uy, mira, terrible! ¿Qué pasa? Pero muy pocas veces toma conciencia de que hay que tomar primero medidas, de hecho nosotros ya las tomamos acá de nuevo en la radio, que no hay que bajar la guardia, y dos, que lo más importante es estar vigilantes de que esto no se expanda en demasía. Pero el asunto es, y yo lo creo concerniente, que ustedes cada uno, y les voy a dar a cada uno, por favor, tres minutos en mi participación, para que luego mis compañeros pregunten, tres minutos, para que expliquen cada uno en su tema, o cada uno en su ámbito, si es que esto es para preocuparnos tanto, como pensamos, uno, y dos, si la reactivación económica y la vacunación que está llevando adelante con mucho éxito el gobierno, vacunando 212.000, 210.000 personas, cuando en el gobierno diarios, el gobierno anterior se vacunaban 30.000, de alguna manera se quedan afectados o se ven afectados por que aparece esta cepa. Comenzamos con el doctor Fernando Espinosa, le ruego, tres minutos, yo los voy a contabilizar, y luego con el doctor Tenorio, si son tan amables. Gusto de saludarlos, bienvenido al diálogo, como se llama este programa, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Le voy a pedir, por favor, que me avise cuando falten 15 segundos para ir terminando. Con gusto. No tengo reloj en este momento. ¿Qué tenemos con la variante Delta? Primero, debemos decir que las variantes son un fenómeno natural del virus, de defensa del virus contra el ataque que los seres humanos, o los que portamos el virus, hacemos en contra del virus. El problema es que este virus ha mutado más rápido de lo que nosotros pensamos, y han aparecido mutaciones, como la Delta, o como la subafricana, que son variaciones peligrosas. Lo mismo pensábamos de la alfa, o británica, en enero de este año, o hace tres meses, lo mortal que podría haber sido la brasileña, y ahora entonces llega la Delta. ¿La Delta qué tiene? Tiene entonces mutaciones dentro de la proteína del espícula, que le permiten ingresar más rápidamente, más fácilmente a la célula, y además de eso, la carga viral con la que comienza la enfermedad es mayor. Por lo tanto, devuelve, como dice la OMS, una variante de peligrosa, que hay que observarla con mucho cuidado y ver cuáles son las estadísticas mundiales. Primero, tiene un 60% más de contagio. ¿Qué significa eso? La variante que teníamos el año pasado, entre marzo y abril, era una variante en la que una persona contagiada podía contagiar a uno o dos. La variante brasileña podía contagiar a dos y cuatro, y algunos datos dicen que esta variante puede contagiar, si yo tengo el virus, puedo contagiar entre seis y ocho personas. ¿Eso qué significa? Si yo estoy en una reunión, contagiado, sin mascarilla, en un cuarto cerrado, por una hora, probablemente voy a contagiar a las otras personas que están en ese cuarto. ¿Esto, entonces, qué significa? Que debemos aumentar la protección. ¿Cuál es la protección? Primero, la vacuna. Las tres vacunas que tenemos en el Ecuador nos protegen para esta variante. O sea, tenemos que vacunarnos rápidamente. Segundo, si nosotros usamos mascarilla y obligamos a las personas que están a nuestro lado a usar mascarilla, y la mascarilla tiene que estar en buen estado y tiene que ser bien usada, las posibilidades de contagio bajan dramáticamente. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, estamos ante una amenaza definitivamente de una variante mucho más agresiva, y también déjenme decir que no es más letal. No hay datos científicos que corroboren que esta variante es más letal. Lo mismo se pensó de la inglesa y vimos que no es más letal. Lo que pasa es que al contagiar más rápidamente, personas que antes eran asintomáticas de 20, 30, 40 años, ahora entonces se contagian más, tienen síntomas de enfermedad, y muchas van para el hospital. Así que con esto yo creo que puedo parar mi primera intervención esperando preguntas de ustedes. Perfecto. Doctor Tenorio, en este mismo ámbito se habla y se dice, porque lo he comentado hace más de un mes aquí mismo, nos dijo alguien, no me acuerdo cuál de los queridos amigos médicos que conversan siempre con nosotros ante una teoría de que uno debe vacunarse como es normal, por ejemplo, con dos dosis de una misma marca. En este caso, si usted se vacunó con dos de Sinovac, debería para tener más inmunidad después de vacunarse con una, digo yo, una Pfizer. ¿Esto es real para poder tener mayor fuerza o estar más inmunizado y que no caiga uno en manos de esta variante? Bueno, primeramente agradecer la oportunidad de estar en este importante programa y obviamente que vale recordar algo fundamental, que la Organización Mundial de la Salud rebautizó a las variantes del COVID-19, al alfa, la variante alfa que fue encontrada, detectada en el Reino Unido en diciembre de 2020, la variante beta en Sudáfrica y también en diciembre de 2020, gamma, la variante gamma en Brasil, enero del 2021, y la delta que fue detectada en la India en octubre del 2020. También tenemos la Exilón, que es detectada en California en marzo de este año, el 2021, la Zeta en Brasil en marzo del 2021. Es decir, una serie de variantes, como decía el prestigioso profesor y catedrático, en la cual tenemos que hacer conciencia que la colectividad tiene que inmunizarse. No puede ser posible que existan vacunómetros a los cuales en muchos de ellos vemos la falta de asistencia. Entonces, frente a estas variantes es importantísimo el mensaje de exhortación a la colectividad en general que tenemos que acudir a la inmunización. Hay que recordar que todos estamos participando y colaborando, y de esta manera también los Gremios Unidos de la Salud lo estamos haciendo, el Colegio Médico y todos los demás colegios que se agrupan en la sede institucional del colegio, en este programa 900. Es decir, vacunar a los 9 millones en estos 100 días, para alcanzar la famosa inmunidad colectiva. Esa inmunidad colectiva tenemos que alcanzarla, podríamos decir, con la Alfa en un 60%, pero con esta variante Delta tendríamos que alcanzarla con el 80% de la población inmunizada. Y ahí que es importantísimo la participación y la exhortación y el llamado a la comunidad para lograr alcanzar esta meta ante una variante, como muy bien lo se anotó, es altamente contagiosa, obviamente. Gracias, doctor. Jaime Velázquez, sí. Doctor Espinosa, quisiera preguntarle, porque hay, no sé si son rumores o hay estudios claros que hablan de que la cepa Delta burlaba, digamos, a las vacunas que uno se ponía, ya sea cualquiera de ellas. La pregunta, usted lo dijo hace un momento que sí, las vacunas sí los protegían, pero este estudio que habla que en la India se contagieron muchas personas porque efectivamente eran burladas, digamos, la vacuna, ¿es así o realmente hay una protección real de parte de las vacunas hacia la variante Delta o cualquiera de ellas? A ver, las vacunas nos protegen de la enfermedad, pero no impiden que nos contagien. Exacto. O sea, esto tiene que quedar claro para la comunidad. Yo estoy vacunado y lo que tengo entonces es que mi sistema inmunológico, tanto la parte humoral, que son los anticuerpos, como la parte celular, que son los linfocitos T, killer y coadyuvantes, ellos entonces están listos para atacar una vez que el virus entre de nuestro cuerpo y lo eliminan rápidamente. Ok, con esta consideración, si yo me contagio con la Delta a pesar de tener las dos dosis de vacuna, mi cuerpo va a actuar rápidamente y va a eliminar el virus. Las estadísticas, y ahí va lo que dicen entonces en la India, las estadísticas en que personas que estuvieron vacunadas, personas que estuvieron vacunadas tuvieron la enfermedad y la pasaron mal, o inclusive pueden haber muertos. Lo que se ha detectado definitivamente es que el porcentaje de protección ha bajado, y baja tal vez ocho o nueve puntos, o sea, de cien personas vacunadas, pueden ser que ocho o nueve personas pasen mal con el virus, pero van a poder sobrevivir al ataque del virus, y como todo fármaco en esta vida, peor si hablamos de un biológico, puede ser que algunos se mueran. O sea, no vamos a negar esa posibilidad, pero tampoco podemos alarmar diciendo que la mayoría de vacunados van a estar enfermos y van a estar en terapia intensiva. Lo que debe, por eso es que hemos que protegernos. Yo veo, lamentablemente, durante los últimos treinta días, hemos ido bajando completamente la bioseguridad. Personas sin mascarillas, personas en fiestas. Mire lo que pasó el día, el fin de semana, con tanto fútbol que tuvimos, o sea, los bares completamente llenos, la gente compartiendo vasos, cigarrillos, gritando los goles, no podemos. Lamentablemente, con esta, con esta variante, no podemos, porque la cantidad de aerosoles que emite una persona contagiada en un cuarto de un bar, tomando cerveza, veinte, uno está contagiado, se van a contagiar todos, y es, si es que no están vacunados, y si no usan mascarilla, pero si estoy vacunado y uso mascarilla, está bien, grite el gol con la mascarilla, ¿no? O sea, vamos respetando esto que hemos aprendido para poder llegar ya al fin. ¿Cuál es la ventaja de Guayaquil? ¿Por qué entonces ayer ha reportado el Ministerio de Salud cero muertes en el Guayas el día domingo? Maravilla, se dice, qué bien, llamé yo a dos hospitales y dije, oye, en serio, no se murió nadie por COVID, y en los dos hospitales dijeron, ¿cómo que no? Se murieron dos. Así que, hay que tener cuidado, porque a veces los reportes llegan un poco tarde, y entonces tenemos estos reportes que pueden alegrarnos, pero también nos preocupan de cómo la gente puede reaccionar. Clarísimo. No, ya nos falta. Guayas está protegido porque desde el año pasado tenemos una cero prevalencia, y esa es la razón por la que no hemos pasado, por la que ha pasado Quito. Guayas tiene la tercera parte de contagiados que Quito. O sea, eso es tremendamente positivo, y es no porque nos hemos cuidado más, porque yo creo que aquí hacemos más fiestas que en Quito, sino porque la cero prevalencia nos ha protegido. Pero estas variantes tienen la característica de burlar esa cero prevalencia y atacar entonces a las personas. Muy claro, doctor. Al doctor Tenorio, la vacuna CanSino, que no está aprobada ni por la FDA, ni por la de Europa, ni por la OMS, ¿es confiable o no? Bueno, yo siempre digo que tenemos que basarnos en la medicina basada, en la evidencia, obviamente, y que todo fármaco tiene que ser aprobado por los organismos internacionales. Y a veces también he expresado que importa el color del gato con tal que el gato o cacerratón, es decir, que el objetivo cumpla su cometido. Nosotros tenemos que entrar a utilizar, dentro de las políticas y dentro de las directrices que emita la Autoridad Sanitaria Nacional, definitivamente con los parámetros que los técnicos en la materia, en este caso quienes dirigen las políticas de salud, tienen que ver lo mejor para la población. En todo caso, lo importante es recordar, a través de este medio de comunicación que se convierte en un divulgador sanitario, en un comunicador y en base a tan excelentísimo interlocutor, en que la inmunidad no es para siempre, es una inmunidad que en cierta manera te ayuda a disminuir en caso de estar en contacto con una persona que esté portando asintomáticamente el virus o la variante, ya no tener un cuadro fatal, un cuadro grave. Hay que recordar que todas estas vacunas tienen alrededor de una vida media, proporciona una inmunidad de alrededor de unos de 6 a 8 meses, siendo optimistas hasta 12 meses. La propia Universidad de Especiales de Espíritu Santo, que hace investigación genómica y junto con la Universidad de San Francisco del Quito, descubrieron y detectaron verdaderamente que existía ese 40% circulando en el país de la variante británica, seguida de un 17% de la variante de Nueva York, y obviamente por estar en la olla del Amazonas también teníamos la brasilera. Tenemos también una variante autóctona nuestra que obviamente tendrá que estar circulando y eso es el llamado, obviamente, a que el gobierno nacional tiene que hacer uso de todos los recursos, sean públicos o privados, en este caso para hacer una verdadera investigación genómica y saber qué es lo que está circulando verdaderamente con cifras reales dentro de nuestro territorio nacional. Muy bien, doctor. Le voy al paso a Javier Segarra, que tiene más preguntas para ustedes. Adelante, Javier. Solamente decirle a Javier que estamos en el panel tres minutos cada uno, querido hermano, para poder hablar con todos. Adelante, Javier Segarra Torres. Gracias y buenos días, doctor Espinosa y doctor Tenorio. Solamente una pregunta que quisiera que la respondan los dos. ¿Se va a necesitar entonces el estarse vacunando cada seis, cada ocho meses hasta que se encuentre la efectividad de una vacuna que elimine este tema de esta crisis sanitaria, doctor Espinosa? Mire, Javier, lo dijimos hace meses. El virus vino para quedarse. El virus no se va a ir. No sabemos en realidad cuánto va a durar. Nosotros en los estudios que tenemos existen personas contagiadas naturalmente con el virus que doce meses después todavía tienen anticuerpos. Y hay personas que dos meses después ya no tienen anticuerpos. Así que nosotros estamos dos programas de vigilancia genómica, lo que dijo el doctor, estamos haciendo esto, pero también estamos haciendo farmacovigilancia. Es decir, personas que se vacunaron hace tres meses, estamos entonces obteniendo muestras para ver la concentración de anticuerpos y esto va a ir durante los próximos meses. Es decir, esto no para y lo que estamos haciendo es aprendiendo, aprendiendo. Ya nos han dicho que va a ser necesario una tercera dosis. Ya nos han dicho que en algún momento los anticuerpos ya no funcionan. No sabemos. Lo importante es estar atentos y que la investigación sea local. Y eso es lo que yo insisto a los diferentes gobiernos los últimos 40 años. Nos hace falta investigación. Nos hace falta fondos. Nosotros, Javier, estamos sentados conversando porque nuestros líderes de la universidad aceptaron entonces la propuesta nuestra del centro de investigación. Han invertido miles de dólares en lo que estamos haciendo, pero somos una universidad particular. Yo podría hacer 100 genomas por mes, pero no tenemos el dinero para hacerlo. Y entonces tengo que contentarme con hacer 24 genomas al mes, cuando podría ser cuatro veces más, pero no tengo los fondos para hacerlo. Doctor Tenorio, deberíamos entonces, deberíamos entonces, digo, vacunarnos hasta cuando se encuentre la efectividad de la vacuna. Nosotros tenemos que alcanzar la famosa inmunidad de rebaño, la famosa inmunidad colectiva. Obviamente que vamos a estar conviviendo con el enemigo, en este caso, con este tipo de variante. Definitivamente el problema es presupuestario, es de infraestructura y el gobierno nacional, la autoridad sanitaria, tiene que ubicar los recursos necesarios para eso que está escrito en la constitución política del Estado, no quede en letra muerta, de que el 4% del PIB debe ser destinado a salud. Entonces, ojalá que a lo largo de estos cuatro años se logre cristalizar esta meta, mejorar el sistema de salud, tener un código de la salud actualizado, tener verdaderamente todos los recursos en razón de lo que está sucediendo actualmente. Hay falta de insumos, de dispositivos médicos, verdaderamente hay una tarea titánica que emprender y no es el momento de estar criticando, es el momento de arrimar el hombro para ellos. Los colegios de profesionales estamos diciendo presentes, nosotros estamos aportando de una manera voluntaria, sin que se cobre un solo centavo, con los médicos, con los psicólogos, con las licenciadas en enfermería, con las hostetas, con los tecnólogos médicos, vacunando los fines de semana para lograr tener, en cierta manera, el relevo a ese personal que ya está cansado, de manera continua, que ha venido durante varios meses, vacunando, sin descanso, sin desmayar, y por eso, ese es el aporte que estamos nosotros logrando en estos momentos, aportando, perdón, en estos momentos, no quedando no solamente en el discurso, sino que esa es la contribución, que de manera voluntaria, sin que le cueste un solo centavo, estamos nosotros, siendo presentes, vacunando a la comunidad en general. Gracias, doctor Eduardo, por favor, que sigan ahí en la mesa. Alberto, Ramiro, cualquiera de los dos. Ok, saludando, y para quienes nos están escuchando, hablamos con gente de ciencia sobre un tema tan importante como es esta presencia de la variante delta del COVID-19. Los he escuchado con atención. Y para los dos, doctor Wilson Tenorio, desde el Colegio de Médicos del Guayas, a veces uno como comunicador social se pregunta, a ver, estamos haciendo como sociedad un esfuerzo integral, conjunto, es necesario articular más, porque yo los escucho y yo sé, y siempre destacamos el hecho que desde la academia, por ejemplo, se hacen muchas investigaciones, se da un gran aporte. Desde el colegio, como gremio, también hay muchas iniciativas y usted puntualizaba algo, ¿no? Gratuitamente ponen todo el esfuerzo. Nosotros lo valoramos y lo destacamos. Pero quienes tienen los recursos y a veces las decisiones políticas en territorio, como que no están utilizando las estrategias adecuadas para, al unísono, poder enfrentar esta pandemia. Me gustaría escucharlo primero a usted, doctor Wilson Tenorio. ¿Qué recomendaciones podría hacer justamente para hacer más efectiva esa postura integral? La postura es de que el gobierno, la autoridad sanitaria nacional, tiene que entender que los escenarios epidemiológicos han cambiado, que antes nos enfrentábamos a un COVID, a una cepa original de COVID, ya, a una mutación original y ahora tenemos bastantes variantes circulando en el país, que hay que hacer investigación sobre manera, ubicar recursos y que es necesario hacer el tamizaje en todas aquellas localidades en donde, de acuerdo a los reportes y a las referencias que se tienen, deben ubicarse estrategias locales en los puntos focales en donde más se ha detectado la presencia de contagios. Entonces, es importantísimo la mancomunidad de esfuerzos y para ello estamos manifestando que estamos presentes, que están a la orden también nuestros investigadores también y vamos a ir de la mano el gremio y la academia juntos para enfrentar esta situación de esta pandemia perversa que azota no solamente a nuestro país, sino al mundo general. Para ello se necesitan esfuerzos conjuntos y manos a la obra, aquí nos tienen, vamos a asistir a todas las mesas técnicas con los expertos que cuentan el Colegio Médico del Guayas y nuestras sociedades científicas de la mano y lograr hacer lo más prudente para alcanzar ya en algún momento, salir de este atolladero tremendo epidemiológico y que la colectividad también sepa que el peligro no ha cesado, como muy bien lo dijo el doctor Espinosa, el peligro no ha cesado y los agrupamientos, los agrupamientos, las aglomeraciones, por favor, no bajemos la guardia. La Organización Mundial de la Salud dice claramente, a mayor movilidad de las poblaciones, mayor probabilidad de contagios frente a esta pandemia. Ok, doctor Fernando Espinosa desde la academia, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Cómo aterrizar el esfuerzo conjunto? Porque vemos que a veces se hacen pronunciamientos y queda bonito para la gráfica, para la foto, ¿no? Pero en territorio, vuelvo y repito, mi preocupación va allá, alejémonos de los dos polos de desarrollo grandes que tiene el Ecuador, pero en el resto de la territorialidad nacional, o sea, como que no se nota que haya un esfuerzo conjunto y ahí es bastante valioso el aporte que pueda generar un gobierno local. Pero vuelvo y repito, a mí me preocupa el tema de que como que no hay una articulación efectiva. Doctor, el micrófono, por favor. Active su micrófono. Doctor, su micrófono, Fernando, su micrófono está apagado, su micrófono está apagado, no se le escucha, doctor Espinosa. Ahí está, perfecto, adelante. Ahí está, ahí está. Ahí está bien. Perfectamente. Ya, les decía que sí y que no. La pandemia nos ha juntado. La pandemia, por ejemplo, el año pasado, en la época más crítica, sentó a todo el sector productivo, al sector particular, a la academia y al gobierno, a buscar entonces... Se le congeló, se le congeló, ahí está. Soluciones. Soluciones. Empezar en ese sentido, juntando todas las posibilidades... Estaba con problemas de... ...de trabajo que teníamos... Disculpen que se está llenando la señal. Todo esto ha permitido, entonces, que nos juntemos. Pero yo creo que falta más. Justo cuando, al principio de la entrevista, usted dijo que el gobierno está haciendo bien el trabajo de vacunación. Y es así, hay que apoyar. Hace semanas decíamos todo lo que tengamos que hacer. Lo que el doctor Tenorio dijo, tenemos que ir a vacunar, vacunemos. Tenemos que ir a limpiar el vacunatorio. Vamos a limpiar el vacunatorio. Es decir, hagamos lo que tengamos que hacer para apoyar juntos. La pandemia nos ha unido. La pandemia nos ha enseñado. Y tenemos que recoger y entonces hacer mucho más lo que estamos haciendo bien. Lo que estamos haciendo bien y lo que podemos mejorar. En mi caso, insisto, he venido proponiendo al gobierno desde noviembre del año pasado que la vigilancia genómica es importantísima. Es importante identificar en dónde están las variantes. Cuando yo veo que ayer en la mañana tenemos 10 variantes en El Oro y en Guayas, yo lo que puedo decir es que la variante Delta ya está en todo el país. Lo que pasa es que no hemos recogido muestras en otras ciudades para poder hacer. Yo no sé, cuando veo el resultado de 10 variantes, o sea, de 10 muestras, yo no sé si identificaron 100 muestras, 50 muestras o 2 muestras. Así que ese tipo de cosas tenemos que mejorar en investigación, tenemos que mejorar en vigilancia genómica. Y veo que está un poco descuidada la farmacovigilancia. O sea, ¿cómo vamos a acompañar durante los próximos meses la deficiencia de las vacunas? O sea, yo creo que estamos haciéndolo bien, mejoremos lo que podamos. Perfecto. Ramiro Cepeda con otras inquietudes. Doctor Tenorio, buenos días. ¿Por qué la vacuna tiene distintas reacciones en los cuerpos? Hay personas que ni se despeinan y hay otros que los tumban la cama, hay unos que les da fiebre, hay otros que les duele el cuerpo. Hay unos que sienten malestar, dolor de cabeza, y otros nada. El comportamiento del cuerpo humano y de su realidad, ¿a qué responde? ¿Por qué hay estas situaciones? Bueno, hay cada individuo, como hay un viejo adagio que dice, cada cabeza es un mundo aparte. En realidad, nosotros los seres humanos reaccionamos de manera diferente frente a una inmunización. Obviamente, depende del estado nutricional, del estado de inmunidad que tenga también esta persona, de los hábitos de vida, etcétera, etcétera, de la edad del paciente, de la enfermedad concomitante que tenga una comorbilidad. Es decir, todos estos son factores que no van a dar un resultado similar a todos por igual. Está dentro de lo que se llama la famosa idiosincrasia. Entonces, también existen reacciones adversas no esperadas que tienen que ser reportadas. Por eso es importante que después de haberse inmunizado al usuario, al paciente, tiene que esperarse alrededor de 20 a 30 minutos para verificar, constatar que no exista una reacción tremendamente grande y se observa al paciente para asistirlo inmediatamente en caso de que se dé. Dentro de lo esperado, siempre existe un poco de febrico, un dolor en el brazo, eso sí es verdad, mientras que a otros no les hacen ni coquilla, es verdad. Esto es también como estas variantes asintomáticas que andan la gente por las calles y no saben que son portadores del virus, de una de las variantes del virus. En todo caso, la protección, la inmunización es fundamental. Doctor Espinosa, el uso de la mascarilla es algo que recomiendan todo el día, pero también el uso de la mascarilla tiene sus contraindicaciones, porque uno anda obviamente antinatura y esto les provoca también una intoxicación al interno. ¿Qué recomiendan para evitar hacer un justo balance entre la necesidad de protección y un poco tener también la capacidad de aspirar y respirar de manera normal? Mire, las mascarillas están hechas para que las utilicemos 12 horas al día. O sea, permiten, y hay varios estudios, hay varios estudios sobre si estoy o no estoy saturando bien de oxígeno una vez que yo empiezo a usar la mascarilla. O sea, imaginémonos si es que eso no funciona cuando un cirujano tiene que estar 6 horas en el quirófano con mascarillas más complicadas de las que usamos nosotros. Así que, indudablemente hay personas que sufren más, yo soy una de ellas, o sea, yo intento cuando puedo quitarme la mascarilla, pero ¿cuándo me quito? Me quito la mascarilla cuando estoy en mi oficina con las dos ventanas abiertas y nadie entra a mi oficina. Si es que alguien va a entrar, entonces en la recepción dicen que van a entrar y yo salgo y de esta manera mi oficina queda limpia. Yo creo que estos son trucos, cosas que uno tiene que ir mirando si es que no soporto la mascarilla. Pero yo sí le digo, si yo voy a una reunión con 2, 3 o 10 personas más en una sala, yo no me saco la mascarilla y si es posible, me pongo doble mascarilla para esa reunión. De esta manera, mire, el COVID me ha obligado a mí a exponerme al virus durante todos estos meses. O sea, viajé, estuve directamente con personas con COVID, tomé muestras, sin embargo no me enfermé porque tomé todas las precauciones del caso, hasta que gracias a la tecnología, gracias al gobierno, pude vacunarme cuando me tocaba. O sea, después de la fase 0, después de la fase 1, entonces ya me tocaba a mí, perfecto, me vacuné y me siento más protegido. Pero eso no significa que voy a dejar de usar mascarilla. En este momento estoy aquí en el escritorio de mi casa solo, por lo tanto estoy sin mascarilla. Pero si ya voy a salir inmediatamente hacia la universidad, tengo que ponerme mascarilla. Así que no hay manera en que podemos evitar. Tenemos que buscar la mascarilla con la que nos sintamos bien. Y tal vez a este momento me gustaría recomendar en que tenemos que cambiar la mascarilla. A veces hay personas que tienen una mascarilla de 10 centavos y la usan una semana entera. Esa mascarilla dejó de funcionar a las 12 horas. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que ir revisando y la mascarilla lamentablemente nos va a acompañar durante muchos meses por delante. Lo que me preocupa en la parte de comunicación es que decimos, volvamos a la normalidad. No, no va a haber normalidad. Yo ahora, vacunado yo, vacunado a mi mamá de 95 años, yo le abrazo, le volví a abrazar al año. Al año le di un abrazo y le dije, ven acá, hoy día puedo abrazar. Pero con mascarilla. No puedo abrazarle sin mascarilla. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que aprender y tenemos que aceptar y no pensar que no hay muertos, que hemos bajado, que la línea ha descendido. Entonces, estamos en fiesta como he visto durante las últimas dos o tres semanas. Es muy peligroso. Esperemos. Nos falta poquito para esa inmunidad. Como el doctor Tenorio dijo. Se le volvió. Sí, en todo caso. Se le volvió. Puso muy bien el número. Ahora es 85%. A mí me preocupa que el gobierno sigue utilizando los 9 millones de vacunados cuando para llegar a ese porcentaje somos entonces 14 millones de vacunados que vamos. Por lo tanto, son muchos más millones de estos 9 millones. Los 9 millones no nos llevan a la inmunidad de rebaño. Cuando pusimos esos 9 millones, no habíamos pensado vacunar a las personas mayores de 60 años, que solamente ahí se fue 1.800.000 vacunas. Así que vamos con cuidado, vamos haciendo las cosas. Y directamente a su pregunta, la mascarilla nos salva. Nos salva. En definitiva, caballeros, el doctor Fernando Espinosa y el doctor Wilson Tenorio, rápida, recojo algunas inquietudes para que compañeros quizás podamos hacer una pregunta más a cada uno. Qué horrible este mundo, ¿no? Que nos toca, porque lo que está diciendo usted, doctor Espinosa, de pronto para gente de alguna edad de madurez lo entiende, más aún científico, pero un hombre joven, una mujer joven, no va a entender esto, no lo comprende, porque tienen que vivir lo que todos nos ha tocado vivir. Y entonces les hemos dicho que volvemos a la normalidad, que la normalidad y que con la vacunación vamos nuevamente a vivir como antes, y la gente no se da cuenta que se refiere a una nueva normalidad, con más precaución. Y hay que comunicar, y de parte del gobierno al gobierno le falta comunicar esto. Y es algo que lo sugerimos, lo sugerimos hoy día. Hay que arrancar una campaña enorme, intensa y permanente. Esa es la única reflexión. Y la otra, respecto a las vacunas, no me quedaron, no la tengo clara. Es importante o se puede, yo sé que hay que, coincido con usted plenamente, significa que la vacunación no va a concluir en los 100 días, doctor Espinosa, concluirá en 100 más, porque se han incluido los de 16 y creo que se van a ir hasta los de 12 años. Concluyo en eso, pero mi pregunta se refiere a algo de Jaime Velázquez. Ayer vimos, por ejemplo, el Washington Post publicado, lo decía hace un momento con mis compañeros, los problemas que causa la vacuna Johnson & Johnson. En algunos casos, trombos y ahora inmunológicos, con el tema de Guillón Barrette. Es decir, es una vacuna que está, digamos, que tuvo grandes esperanzas, pero que está hacia un costado. Por eso la pregunta de la vacuna CanSino, que se ha comprado y que se va a traer al Ecuador, no siendo una vacuna 100% o no teniendo las aprobaciones necesarias. La desesperación, y Ramiro me lo decía aquí mientras ustedes hablaban, el doctor Luis Arrasín, un gran médico y un caballero, pero un gran médico, nos dijo de alguna manera nosotros estamos siendo conejillos de indias para probar las vacunas y eso no es pues como debe de ser. Claro, la prontitud ha hecho que tengan que pasarse todos los tiempos, todos los tiempos de regulación, porque no hay más acortarse, no hay más. Así que un poco reflexiones de cada uno y no sé si mis compañeros quieran acotar comentarios para luego ir a la reflexión final. Sí, yo solo quiero acotar y es para el doctor Fernando Espinosa. Alguna vez le pregunté y quiero ver cómo vamos. Sostengo y no hay que ser brillante para poder deducir que a mayor velocidad de vacunación, menor velocidad del virus, incluso si se lo ayuda con las protecciones que tenemos. Esa curva, ¿cuándo se logrará en el Ecuador? De acuerdo a los parámetros de vacunación y velocidad del virus, dos variables que usted las maneja, que ambos las manejan. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Ah, se le congeló al doctor Espinosa. Doctor Tenorio, la pregunta. Sí, yo soy bien enfático en manifestar que no importa el color del gato, con tal que el gato caza ratones, con tal que tengamos el resultado, que el mecanismo por el cual actúa la vacuna de AstraZeneca, la de Pfizer, Moderna y Janssen o CanSino, todas conllevan hacia que el organismo desarrolle inmunidad propia. Eso es lo importante. Lo que sí me ha llamado poderosamente la atención, y es porque hemos recibido nosotros en el Colegio Médico, no, si no es Pfizer, yo no me vacuno con ninguna otra. Es decir, nos ponemos a veces exquisitos. Yo, ante la situación que estamos pasando, con variantes que están circulando, que la normalidad no la vamos a alcanzar a como estábamos antes, siquiera durante el próximo quinquenio, para ya dejar de usar mascarillas, tenemos que proceder a inmunización, porque a veces hay desinformación también en los medios, en ciertos medios de las redes sociales, y que obviamente hacen presa y ponen a la defensiva al usuario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos hacia esa humildad de rebaño, vacunando más a la colectividad, que es lo importante, frente a variantes, que esta inmunización lo que va a lograr es debilitar o que la sintomatología, signos y síntomas frente a un posible contagio, estando inmunizado, sea más leve y no cruento, o con un determinado fatal, en caso de tener cero vacunas en nuestro cuerpo. Bien, doctor, queremos agradecerle a ambos por habernos atendido hoy en la mañana. Ha sido una charla bastante constructiva. Que la audiencia siga teniendo en cuenta de que hay que cuidarse, permanentemente lavarse las manos, tener la mascarilla en los lugares, que hay acumulación de personas, tener todas las precauciones de bioseguridad, no ir a reuniones que no sean necesarias, no ir a espectáculos públicos sin las debidas garantías y aforos permitidos por la ley. Muchas gracias, doctor Tenorio, y al doctor Espinosa también, que ya se desconectó. Y tenemos que pagar, creo que un corte comercial, mi querido Ricardo Alberto. Alberto, mande usted al corte, usted tiene talento para el tema. Solamente para comentar previamente, mira que en medio de todo esto, ¿no? Me ha llegado una información...